A ver, mucha gente está preocupada, ¿qué va a pasar? Le voy a explicar un secreto. Cuando usted vaya a un restaurante que no le dé la más mínima pena, ligar a la puerta y revisar la carta, ver los precios. El gobierno de la Ciudad de México anunció un nuevo reglamento para restaurantes y salimos a conocer la opinión de la gente, le preguntamos a la gente. Pero escuché yo en un pequeño sondeo aquí que les da pena para hacer un restaurante y decir, no me alcanza. Si no te alcanza, no te alcanza y se acabó. Y decirlo no es pecado, basta de eso. Cuando no te alcanza, no te alcanza. Y no hagas la imbecilada de ir a firmar una tarjeta que no tienes. Porque después para pagar una comidita de estas andan unos abogados frente a ti. Vea lo que opina la gente. Será a partir de este 28 de febrero cuando todos los establecimientos que se dediquen a la venta de alimentos se verán en la obligación de mostrar un listado de precios en el ingreso a la negociación. Además de que deberán coincidir estos precios con la carta que le muestren al público. Es importante destacar también que deben mostrar sus formas de pago, tener a la vista los números para poner una queja en caso de algún abuso y en todo momento avisar al cliente en caso de algún cobro extra por algún concepto. ¿Tú has sido víctima de algún abuso? ¿Que te cobren algo que no estaba estipulado? ¿Que no te respeten algún precio? ¿Te ha ocurrido? Sí. ¿Qué pasó? A ver, pláticame. Pues cuando pides la cuenta luego me ha llegado que un café y un tequila o una cerveza. Y digo, no, pues nada más pedí un café. Este, pues sí, a mí sí me ha tocado que habíamos ido a comer y las listas no tienen precio. Y pues sí, cuando vas a pagar, pues a veces ha habido sorpresas, a veces, ¿no? ¿Tú qué opinas de estas acciones? ¿Crees que van a beneficiar a los usuarios y en qué? Pues yo digo que sí te beneficia, ¿no? Porque al entrar al establecimiento, pues ya entras más seguro a consumir, ya no estás así. Sí, eso de que vas a comer y si te comes el pancito o no, de todos modos te lo están cobrando. O sea, de verdad. Y tú dices, oye, si no me lo comí, pero bueno, ya sabemos que va dentro del precio. Pues sí está bien. ¿Por qué? Ay, perdón. Pues es que así uno ve la lista y hace sus cuentas y cuenta su dinero, cuánto trae. Y si le cobran de más, pues ya saben, ya no se queda con su coraje, ¿no? Ya uno sabe si le entran los catorrazos y esto salió después de que mucha gente en los restaurantes que dan hacia el Zócalo Capitalino, los abusos eran tremendos. Decían, algunos de los que estaban ahí, que era para fregarse a los gringos. No freguen a nadie, porque también se fregaron a los nacionales. Y tenemos el caso de alguien mexicana que trató de llevar a unos amigos y le cobraron un platal. Coca-Cola, este, tragos de a mil pesos. No, es un poco caro, es un poco caro. Hasta que te les pones bien punky y listo. Y ya ve que algunos para cobrar, sacan hasta los madrazos para cobrar en una cantina como la Pola y esas cuestiones. P 3 alkalos. P3 paso We. 2.